Horóscopo de cáncer para hoy, sábado 28 de enero de 2023. En el trabajo tienes algo de desconfianza pero, en realidad, no hay motivos, cáncer. Tu economía está dando un giro positivo que te aportará estabilidad. Deberías tener más control sobre tus gastos, te estás excediendo un poco. Tus asuntos sentimentales están un poco estancados, pero pronto se activarán. En el amor, sigue lo que diga tu intuición en este día y acertarás en tus decisiones. No debes escatimar recursos en realizar ese viaje, será mejor de lo que esperas. Tu carisma personal te ayudará a desenvolverte muy bien en tu entorno. Volverás a encontrar tu equilibrio interno y estarás bien contigo. No te enfades por cosas sin importancia, reserva tus energías para ti. Por tu buena salud, aleja de tu mente esos pensamientos negativos que no te ayudan en nada. Trata de desconectar y de librarte un poco de la rutina, te empieza a agobiar. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.